Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ubicados nuevamente en el área de Boca del Monte. Esta vez nos venimos al caminero. Vamos a ir a grabar este lugar a ver cómo se encuentra ahorita, a ver qué hay de nuevo, a ver qué ha cambiado. Acá para los sur, me da un poco de miedo porque este lugar es algo peligroso. Pero de acá, eso le vienen las personas que asaltan y todo eso. Para mí, este es el lugar más peligroso de Viacanales, de Boca del Monte. Como les comento, siempre vamos a estar grabando lo que son las vías principales, los callejones principales de este lugar. Y aquí Lucía que me viene ayudando con la grabación mientras yo manejo la moto. Pues antemano, así es como está este lugar, no ha cambiado mucho, no hay muchas diferencias, no hay nada diferente. Esta es la vía principal que nos dirige hacia la Muni, a la Mini Muni, que está hasta el tope de este lugar. La primera avenida es esta, vamos a ver. Pues en este tipo de lugares también reina mucho la pobreza. Lo que sí han arreglado un poco son las calles. Esta calle de acá ya se mira a Chilera, no hay tanto hoyo, pero no ha cambiado mucho en realidad, como pueden observar. Esta es la vía principal del caminero. Un lugar que forma parte de Villacanales, un anexo de Boca del Monte. También ya fuimos a grabar lo que es el Carmen, ya fuimos a grabar Boca del Monte. Solo nos falta ir a grabar lo principal que es Villacanales. En el día es un poco tranquilo, aquí la muchacha no anda metido en nada, pero en la noche ya se pone un poco peligroso. Muy noche no se puede andar acá porque es algo peligroso. Estamos ubicados en la zona 1 del caminero. Pueden observar aquí, ya llegamos al parque y donde está la mini muni. Podemos observar la iglesia, la viejita, un poco vieja. Vamos a ingresar para esta área. Vamos aquí a llevarle tranquilo. Este es el puente, un puente bien conocido acá. Acá ya sí está en un poco mal estado la calle porque ya es un callejón para entrar a las comunidades. Solo vamos a ir en el callejón principal. No nos vamos a meter a lo que es a las calles porque es un poco peligroso la muchacha. Vamos a dar la vuelta por acá y vamos a regresar. Solo es para que observen ustedes cómo se encuentra en la actualidad este lugar. Son aldeas que se han ido urbanizando poco a poco. Como en todos lados, siempre hay lugares como este. Como puedes ver, no hay mucho que mostrar. Ya podemos observar la estación de buses. Aquí no sé si voy contra la vía. Y también no se observa si uno va contra la vía o va bien en la vía. Pero le vamos a dar. Esta es la cuarta avenida del caminero. Este video va a ser un poco corto ya que no vamos a estar mucho tiempo en esta área. Porque es un poco peligroso, como les comenté. Agradecemos a todos por el apego que nos han dado en comentar nuestros videos. Para nosotros es un gusto grabar las áreas de la ciudad. Pero es como les comentaba, no vamos a entrar a los callejones. O vamos a tomarle a las áreas principales. Pues eso, son las áreas principales, vamos a ver. No ha cambiado mucho realmente en este lugar. No ha cambiado mucho. Pues tampoco lo vamos a grabar así, calidad, porque no tengo mucho tiempo. Pero le agradecemos a ustedes por el apoyo que nos brinda. Ya si eres nuevo, te pedimos que te suscribas al canal, nos brindes tu apoyo. Ya que eso para nosotros será una gran ayuda, mucha. Ahorita vamos de regreso a lo que es Boca del Monte. Y de esta manera es como se observa este lugar. Aca si lo conozco yo como la paloma de mi mano, como les digo, no hay mucho que mostrar. Lo más que se observa en esta área son pequeños comerciantes, pequeños emprendedores que buscan el sustento diario. Si quieres ver algún lugar o recordar algún lugar, déjanoslo en los comentarios. Ahí nosotros iremos a grabar. Que para nosotros es un gusto, vamos a... Y eso ha sido todo por esta área. Esta aldea así es algo pequeña. Esa aldea el porvenir. Esa era la aldea el porvenir. Creo que me equivoqué en decir ahí el caminero. Gracias por llegar aquí y ver este video. Te pido que te suscribas, nos regales un like y comentes. ¿Qué te pareció en los comentarios? Y pues nos vemos en un próximo video. Ha sido un gusto. Hasta pronto.